¿Qué es la red de ventas? Estamos orgullosos de ser innovadores y tomamos ventaja en creatividad y competitividad. Nosotros somos CET. Somos especialistas en el desarrollo, producción y control de calidad de producto compatible y ensamblajes. Esto nos ha permitido construir relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes y socios en más de 100 diferentes países alrededor del mundo. Suministramos productos compatibles con valor real y con un rendimiento OEM, ayudando a nuestros clientes a ahorrar en sus costos. Nuestro desarrollo está dirigido a la innovación. En los últimos 20 años, hemos innovado numerosas normas y reglas estándares para obtener nuestras patentes nacionales e internacionales. No nos dejamos desafiar y continuamos en la búsqueda de la excelencia. CET tiene hoy el centro más avanzado de investigación y desarrollo en la industria de la automatización de equipos de oficina. Tenemos el software más actualizado para el desarrollo de producto, un dispositivo de medición digital y la tecnología de impresión digital 3D para el proceso de desarrollo del nuevo producto, asegurando así que las especificaciones de nuestros nuevos productos satisfacen perfectamente las normas del OEM. Desde las materias primas estrictamente seleccionadas a la tecnología más innovadora. De las líneas de producción automáticamente y precisamente operadas a nuestro equipo diseñado y modificado para nuestros requisitos particulares. Nuestra fábrica de manufactura para nuestros nuevos productos compatibles es capaz de completar todo el proceso de producción, desde el diseño del molde hasta la optimización de la línea de producción del producto final. Además, hemos desarrollado un sistema integral de control de calidad incluyendo pruebas de ciclo de vida del producto, pruebas de temperatura ambiental y la prueba 315 del sistema de control de calidad. Todas estas fortalezas nos hacen sobresalir de la industria como un verdero líder y ofrecer los productos más confiables y rentables para el mercado. Hoy estamos dedicados a construir una estrategia que ayude a nuestros clientes a obtener un éxito sostenible. Tenemos un compromiso con usted. En el futuro, CET continuará tomando retos para ofrecer los productos más demandados. Persiguiremos siempre la innovación y la perfección. CET, liderando el futuro del color en la industria.